Vas a tener el material esta tarde. ¡Síiii! Por fin nos llegan los materiales y creo que esto es una super buena noticia. Gallegos tenías que ser. Cuando ustedes hayan montado una Olimpiada, entonces empezarán a diseñar. Bueno, ¡qué barbaridad! He pasado del drama máximo a... Subidón. Ya tenemos las lámparas. Felipe intenta localizar a Dani después de trabajar toda la noche. ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué te ha pasado Dani? ¿Qué ocurre? Hoy no tengo tiempo para historias, de verdad. Estoy fatal de tiempo. Me he quedado dormido. Tengo que ir al showroom del mobiliario. Tengo que ir a por las sillas o por el atrezzo. No doy para más, así que por favor déjame tranquilito. Mira el móvil que Felipe te está llamando. Bueno, es pues lo que me faltaba. Pues diez llamadas perdidas. O sea que deben de estar un pollo en la oficina que ni para qué. Llamada, 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 reventándole el teléfono y no es imposible. Me voy a casa a descansar. No he podido hablar con Dani. Lo que me faltaba ahora, la llamadita del Nando. ¿Qué tal Nando? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Qué pasa ahora? Hola Dani. Oye que estoy aquí terminando tu entrevista para poder publicarla hoy, todo esto, mientras cocino. Y es que me faltan algunas preguntas. Pues venga, dale, dale. Venga, Lío. Porque ese bigotillo que me llevas, o sea, ¿es de verdad o es la suerte? Es más verdadero que el de abajo. Vale. Oye, ¿y alguna vez has sentido mariposas en el estómago? De hecho, esta mañana las he sentido y me he quedado a gusto. ¿Por qué crees que es tan difícil atrapar una mosca? Pues no lo sé, la verdad que nunca... Tengo cosas normalmente más importantes que hacer que cazar más cosas. Oye, pues con esto ya lo tengo todo, ¿eh? Yo ya me imagino plis plas en prime time. Cuidadín, ¿eh? Va en serio. Prime time, eh, acuérdate. Prime time, chao. Estoy... Bueno, estoy súper estresado y no sé cómo... No sé cómo vamos a hacerlo ahora. Pilar, me han salido una serie de dudas que estoy súper indeciso con el tema del mobiliario. Entonces, lo que voy a hacer es ir a buscar nuestra revista de referencia de interiorismo. A ver si se me viene alguna idea a la cabeza. Perfecto. La revista Interiores. O sea, fijaros qué imágenes. ¿Quién será la directora de esta revista? Increíble, increíble. Micro. No es por interrumpirte ni por decepcionarte. Sí. La directora de la revista soy yo. O sea, tengo el privilegio de estar hablando con la directora de la revista casualmente. Necesito elegir las butacas para la mesa de reuniones. Aconsejame. ¿Cómo es esa zona de reuniones, un poquito? Si la mesa es de madera, solo de madera y algún toque azul. Pues yo me iría por unas butacas así, como en un tono gris, en un tono gris clarito, para poder apoyar los brazos. O sea, algo cómodo, ¿no? Si lo pones incómodo, se levantarán y se marcharán. O sea, y no nos interesa. Cómodos y relajaditos. Pilar, ¿alguna duda más? Aprovecha, de Pilar a Pilar, ¿alguna cosa? Encantada, Pilar. Pero Dani, corre. Ah, perdón. Pues nada, Pilar. Nada. Muchísimas gracias. Encantada. Hasta la próxima. Hola. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Bien. Y ese casco, no hace falta que lo lleves en la tienda. Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Verdad, Pilar? Claro. No sé si has recibido el email que te he enviado con el listado de… Sí, sí, lo tengo todo preparado. Ven por aquí. Mira, el jarrón. Vale. Es este de aquí. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale. Bien. Luego habíamos hablado de las sillas. ¿Qué sería? Es esta de aquí, ¿verdad? Sería esta. Creo que algo que sea como un poquito más cálido. Mira, si te parece, tenemos esta, que es textil, tiene también apoyabrazos. Bueno, me encajo hasta. ¿La quieres probar? A ver si es cómoda. ¿Un ron con cola, por favor? ¿Sí? Sí, sí, ron con cola. La silla me encaja. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues mira, esta es la mesita de centro. Vale, guay. ¿Cuándo lo podremos tener en la OFI? Máximo dos días. Bueno, hablaré con el transportista, yo creo que sí. ¿Cuento contigo? Sí, sí, cuenta. Guadalas. Que había quedado con el proveedor de las plantas. Mira, Dani, sorpresa. Madre mía, ¿y esto? Ya han puesto todo el... Han puesto el ladrillo... Uno a uno. El suelo, el azulejo... Han pintado... ¡Qué bonito! Madre mía, pero o sea... ¡Oh! Me encanta. Sí, ya no queda casi nada. Parece que a veces compensa hasta quedarse dormido porque ha sido una sorpresón llegar y es que está casi toda la zona de entrada ya terminada. Tenemos ya instalado el azulejo del suelo, el damero rojo blanco que podéis ver, la zona de entrada y recepción que se cuela por dentro de la zona de reuniones. Me encanta. Tenemos el parquet flotante, la madera, imitación madera, la pintura, todo el techo pintadito, los puntos de luz ya están pasados, superespejo que nos duplica toda la zona de aquí que luego irá camuflado con las plantas. Y... ¡Ah! La pintura también, pintura de la carpintería. Muy bien. Pues yo creo que más o menos ya estamos... va muy, muy encaminado esto. ¿Y ahora qué te pasa, Dani? Que había quedado con el proveedor de las plantas. Pues corre. Y en el próximo capítulo... Hoy por fin nos llegan los muebles, ya con esto casi lo tenemos todo. Bueno, pues yo soy uno, al fin, ven aquí. ¿Qué previsión tenemos de terminar? Ven acá un segundo, ven. Dani, ven acá. ¿Perdón? Ven, ven, ven. Rápido, ven. Este es el tío del T3, ¿no? El de los problemas... El de los conflictos, yo creo que es este. Si yo no reformo mi local, no puedo sacar adelante el negocio. Yo me quedo aquí hasta la hora que haga falta, pero hoy tienen que quedar los vinilos instalados. Helpium TV